He perdido un amor, lo perdí para siempre Hoy me pongo a pensar, ¿quiénes serían de su suerte? Me entregó su querer, yo le di mi cariño Sin pensar que algún día, agarrará tu camino Hoy me pongo a pensar, ¿cuánto tiempo estaré? Si ella va a retornar, no lo puedo saber Música Música He perdido un amor, lo perdí para siempre Hoy me pongo a pensar, ¿quiénes serían de su suerte? Me entregó su querer, yo le di mi cariño Música Te volverás, te pregunto yo Música 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 Música